Víbora negra, que negra, tengo el alma Ay, mi alma Tengo una amiga negra Que se está durmiendo Por eso le vamos a dar polvito Para que se despierta la víbora negra Tengo una víbora negra Víbora negra Porque negra tiene el alma Primera vez en un evento así Para ellas, sí Para que sientan Qué bonita la carita que anda de contenta Vaya no es lo mismo, va viejo No creo que lo hay Para más la Jenny me toma altitud Míreme Para más la Jenny andaba encendida ahora Mira con la energía, ve La hora que sigue con energía Dos, viejo Y después nos van a quedar dos horas para ordenar Como a las cuatro o cinco Después de desayuno Y vamos a venir hasta el miércoles Ajá Y vamos a venir hasta el miércoles Hacer lo que vamos a hacer el miércoles Porque el martes vamos a hacer otra cosa diferente Vaya este Ok ya Tengo la camisa negra Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estamos en la jugada? La final ¿La final? Ya O sea Como la Champions O sea Como la Champions Correcto La final va su mamá Sí Mi mamá La que te sacó Está bien Pero mire Este Vergüenza la primera vez Que lo sacó De dos meses Asegúrese de que las dos paredes Están allá detrás de la carpa Por favor Que no se vean Sí Enfoque mi pecho Penudo Ay qué bonito No te salí Nada Yo creo que Mari te sacó por allá Y te sacó aquí Está bien No hay ni uno ¿Y qué? No hay ni una pareja ¿Lista? Ajá No como no Esto ya está listo Y nosotros creo que ya también Ya está listo Ah ahorita se acaban de poner Sí Es que ya Sí Ya tienen que estar Ya pasó como media hora Yo quisiera hacer Ok Vamos a ver Niña Lidia Hay pay no Ya no hay pay no ¿Ah? Hay pay no Ahí mismo lo va a hacer usted Está bien Como sea Aquí hay dos Aquí Ah no ahí está bueno Aquí yo me divierto Ok Esta es la final Me pongo notas al millón De las finales Según tu Ajá Por si algún día llegas a ser juez Viejo pero yo soy duro Fíjese Seis Siete Ocho Lo más que pongo Está bien Está bien Ok Mira anda ahí afuera Escucha loco Yo no sale ahorita Allá afuera Yo sola Mire Porque me a mí Me anda cortábamos una flor Yo no puedo ir Acortando la flor No pues No pues Estás miedo de azules Sí No hombre Que pichas que no Allá afuera Con el montón de luces No No Ah Está loca Ay chis Si no me veo A flor y negra Sí pues sí también Bueno con la luz Si te miran Una flor Necesita Vamos a traerla Vamos a traerla Vamos a traerla Vamos a traerla Ok Vamos a ver DJ Choco Que tienen Ya están las parejas Ya están ahí Los ritmos que tienen No hay una silla Una silla virrionda De las que están allá abajo La alta No De abajo Están más altas Para más Eso Ah no Porque Sí ¿Pueso? ¿De qué? Porque antes De que pasaran Una demostración De esa bicha Que jugó la huevoña A la avenida Que muy malo ¿Ah? Porque no se sabe Todavía que van a bailar ¿Qué? No hay una bicha Por eso No hay una bicha Porque si hijo lo ha venido Para ver cómo va Porque el segundo Va a ser el que va Pero yo digo ¿Sabe qué anda diciendo? Este rápido Ay Yo tendría que estar aquí Así dice Así dice Ya vamos a que trae Ya vamos a que trae Vaya entonces Tía Lidia Ya se durmió Ya despertó Ven si Despierta Ahí está dicha Como está acostumbrado A dormirse A las 3 de la mañana Mire Hasta calor tiene Esta bicha Está acostumbrada A dormirse A dormirse Con eso despierta Ok Ah con eso Si cualquiera Despierta Con eso Cualquiera Se despierta Vaya vamos a llamar a la pareja ¿Lista parejas? Sí Ok Vamos a llamar a la primera pareja calificada O clasificada Vos No No, no sentate Ok Vamos a llamar a la primera pareja Clasificada A esta gran final O sorpresa Porque Porque Esa pareja es Nada más Y nada menos Que Gordomelo Y la Ismari Ok Ya vienen listos Vienen ahí con sus Respeto para los jurados Está bien Respeto para el público Vos no hubieran hecho eso Al final Están ricos los mocos ¿Verdad? Ok ¿Qué pasó? Allá nos saludaron ¿A qué lado nos dicen? Este público Vienen bien coordinados Vienen bien Vienen con actitud Y eso Eso es bueno Eso es bueno Para la foto Para la foto Ok 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 Y ahora Vamos a presentar A la segunda pareja Que logró llegar Hasta gran final Usted que no creía en ellos No La verdad que no La verdad que no Ni en estos dos tampoco ¿Para qué nos vamos a dar paja? Creo que nadie creía en ellos Ok Vamos a llamar A nada más Y nada menos Que Oh sorpresa Sapo Y Casey Vuela Por primera vez Veo femenina La Casey Wow sorpresa Wow sorpresa Hoy viene con actitud Y si viene sonriente Viene diferente Viene diferente la amiga Ya pasó Ah bueno Pero ustedes Lo que faltaba ¿Quién? ¿Quién? La Heidi Esta es la gran final Vamos a ver Que nos dicen Los finalistas Y Mari Y Guardomelo Mi micrófono ahí por favor Ahorita Ahí están Y Mari De ahí un poco La formalidad Y díganos Usted esperaba Cuando empezó esto Que a usted A la mexicana La pusimos solo Porque no teníamos Nadie más que poner Se imaginó Estar en la final Buenos días A todos Público presente Y este jurado Calpicador Cállate Juan Seguí como que fuera vieja Escuchá lo que está diciendo Aquí la vieja A ver Pues La verdad Yo me siento Asombrada Y o sea Contenta Feliz Súper feliz Y dije yo Si me han elegido Para bailar Tengo que dar Todo Por el todo ¿Qué parte no entendió Que usted la elegimos No la elegimos La ocupamos Entonces mejor diga Ya que voy a tener La oportunidad Voy a demostrar Tengo la oportunidad Y gracias a Dios Y aquí estamos Para darle Todo lo mejor ¡Ey! ¡Este marido! ¡Este marido! Y que el lulo Si usted estuviera En vez de gordomelo Usted ya hubiera caído aquí Vamos a ver Melo Usted que ya estaba listo Con la moto Y todo Que supuestamente Era su día Que se va temprano Y ahora pues Si va a irse Bien temprano Más temprano Normal Hoy va a madrugar Esperaba estar aquí En la final Porque la verdad Que cuando eligió La y Mario Usted fue sincero Y dijo La del hijo La del hijo Porque me quiero ir Si la verdad Que lo que yo pensé Era nada más Participar Hacer De alguna manera Algo bueno Y pues retirarme Pero Ya que las cosas Empezaron a dar Diferentes Ella Al ver Yo el ánimo De ella De hacer las cosas Bien No la puedo dejar perder Y si nos van a usar Que nos usen bien Dijido Y que se van a ir a usar Claro que es Ok Vamos a ver Casey Nadie confiaba en vos Solo sapo Y está No claro Yo digo Yo el demás No porque Ni estabas No yo digo Cuando empezó Esto hija Cuando empezó Tienes que ver los videos Si Tienes que verlo Para que veas Por qué Y todo ¿Cuántas veces bailó? Uh Pero no importa Aún así Ya pero No estamos hablando De la primera ronda La segunda La elección A la segunda Ok vaya Este Nadie confiaba en vos Yo menos El único que creyó En vos fue Sí La verdad que sí El único que creyó En vos fue Sapo Y Sapo Ok Y los fans De esta relación ¿Quién es fan De esta relación? Ya tiene su fan Ya tiene su fan Bien 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 Muy agradable Te escuchaste Ok ok Mucha fe de cada voz Te hay un gran parecido Con Con la hija La Jocelyn La Jocelyn Hasta en los animales ¿Qué hace? La nieta La nieta La nieta La Jocelyn La Michelle La Jaca Tiene un gran parecido Hasta todo eso Esto que hace Así todo Y todo eso Que hace Lo hace ella Parecida Bastante Y también El no machorro La Jocelyn La Jocelyn La Jocelyn La Jocelyn